¡México! 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 ¡Gracias! 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 Ig editado Dime Es un p... Que no puede... Perdido Arcoíris sobre el cual escapar Siento que en mi corazón Late un telegrama tan muchísimo amor Todo desapareció Nadie aquí en la clase, solo tú, solo yo ¡Ven arriba con el pueblo! Escribe el final de la novela Puede que sea el amor Puede que sea el amor Puede que sea el amor Se resolvió el rompecabezas Ya todo está al fin sobre la mesa Se resolvió el rompecabezas Y tu amor completó las piezas ¿Quién escribe el final de la novela? Puede que sea el amor Puede que sea el amor Puede que sea Me parece que algo empieza a murir en mi cabeza Algo nuevo, como fuego Algo dentro me acelera Me parece que el final de la novela Puede que sea el amor Puede que sea Puede que sea Puede que sea Puede que sea ¡Venga, vamos a conocer Nilo! A tu mamá no consigo dormir Pongo tu foto y me tiro el sofá Voy a romperla, el aire se me va Me das chicas a tu lado y me vi La corredad se olvidaba de mí Salí corriendo, no pude resistir Eres mi amiga y no tengo dos ¡Venga! No tengo dos Eres amiga mía la mejor Fuiste a buscarla para hablar de amor Eres un sacerdista, arma quebradiza Ojo soy inocente, corazón que miente Como los bandidos te deslizan Eres un sacerdista, arma quebradiza Ojo soy inocente, corazón que miente Todo de repente se asentiza Te deseo que se deslizan Mas no tengo dos Y no tengo dos Eres un sacerdista, arma quebradiza Eres un sacerdista, arma quebradiza